Hola gente, ¿qué tal? Hoy os hablo de dos aguas micelares que me han dado muy buen resultado. Hola, espero que estéis muy bien. Os quiero hablar de las aguas micelares que he estado probando. Una de ellas la voy a terminar dentro de muy poquito, os la mencioné en un vídeo anterior. Esta la podéis encontrar en Mercadona, porque es de la casa Deli Plus. Os pongo una fotografía, porque con el envase vacío no había tutía de que se enfocara en la cámara. Así que, sorry, sorry. Y aquí os dejo la imagen. Es un agua micelar que, como os decía, lo trabaja lo que es Deli Plus, que es la marca de cosmética que tienen en los supermercados Mercadona. No necesita aclarado. Limpia, tonifica. Esta es, concretamente, para rostro y para ojos. Ahora os voy a decir el porqué de la cara que acabo de poner. Si leemos en la parte de atrás, en el modo de empleo te dice evitar el contacto directo con los ojos. Bien, parece un poco contradictorio si un agua micelar, si este limpiador, está adecuado para rostro y ojos. ¿Por qué me dices que evite el contacto directo con los ojos? Bueno, es tan sencillo como seguramente os habrá pasado, incluso con desmaquilladores. No tiene por qué ser con agua micelar, algún tónico, alguna cremita. Si impregnáis demasiado el algodón y con ese algodón todavía muy húmedo, os ponéis directamente el algodón en un ojo, eso quiere decir que va a haber un contacto directo con vuestro ojo y os va a picar a rabia. Esta, si hacéis eso, si la ponéis directamente sobre el ojo, si espachurráis el algodón y os empieza a caer producto dentro del ojo, os pica. Ahí pone que tiene un activo calmante, pero si os cae dentro del ojo vais a decir el activo calmante, ¿dónde está? Esta está bien y para el precio que tiene, que no es muy elevado, es poquita cosa, está muy bien, realmente limpia, sí que notas una sensación de frescor, el aclarado realmente no lo necesitas, pero tiene bastante alcohol, notas esa sensación de alcohol en la piel y a mí no me la deja del todo calmada, realmente. Si por casualidad me cae un poquito de producto en los labios... Aquí siempre pasa igual, o sea... limpia bastante bien y yo estoy contenta con los resultados. Probablemente la volvería a coger, pero no es una de mis favoritas, porque tengo que insistir un poquito, sí que arrastra el maquillaje, pero hay que insistir un poquito más y si tenéis la piel un poco sensible, a lo mejor os parece un poco desagradable. Otra que habéis visto hace poquito en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que también es donde suelo publicar fotografías de lo que voy comprando. Yendo un día a un centro de estos de Carrefour, me encontré con esta, que he utilizado tres o cuatro veces. Esta sí que ya se especifica para pieles sensibles, rostro y ojos. He hecho la prueba a lo bruto, incluso cayéndome producto dentro del ojo, me pico un poquito, pero para nada la sensación de si os pasáis con esta. Esta escuece, esta molesta un poquillo. Tampoco necesita aclarado, no se le nota tanto la sensación de alcohol, aunque también tiene. Hay gente que me ha dicho, porque he preguntado por redes sociales, y que les deja una sensación un poco leosa en la piel. Yo que la tengo mixta, no he notado esa sensación. Dependerá probablemente de vuestro tipo de piel. Lo que me ha llamado la atención y me ha gustado muchísimo, decimos que no tiene perfume. Esta sí que notas un ligero perfume cuando te la echas, y huele a alcohol. Para aplicarla, pues aplica igual. Lo ponéis en un algodoncito y os vais limpiando poquito a poco, hasta que eliminéis por completo de vuestro rostro y del cuello los restos de maquillaje. Ahora voy a hacer la comparativa. Esta botellita de aquí solamente tiene 395 mililitros. Me parece una cantidad un poco rara, porque suelen venir 300, 500, 200... Bueno, pues no. 395 mililitros. Y caduca a los 12 meses. Esta tiene 500 mililitros. Y caduca a los 6 meses. Esta ronda los 4,5 euros. Ole. Y hablamos de 395 mililitros. Esta ronda los 6 euros, pero hablamos de 500 mililitros. Es decir, que de precio andan más o menos igual. ¡Venga la moto ahí! No estamos hablando de aguas micelares muy caras. Son, pues tampoco son low cost. No estamos hablando de 2 euros ni 3. Pero tienen un precio que creo que es muy asequible y cuidan nuestra piel. Un consejo que os doy, porque yo por ejemplo, que tengo una piel mixta y que sufre deshidratación, yo necesito hidratar muchísimo la piel. El agua deshidrata. Limpiarte solo con agua deshidrata. Limpiarte con jabón, como hace mucha gente, deshidrata. Si tú juntas un jabón que es de manos o incluso un gel, algo que no es específico para la cara, deshidrata. Si queréis un pequeño consejo, si queréis un pequeño truquillo, si tenéis la piel como yo, con deshidratación, lo ideal es limpiarte. Aunque tengas que pasar más veces los algodones y eliminar durante más tiempo con esto, la piel os va a ir muchísimo mejor. Y bueno, hasta aquí este pequeño vídeo sobre dos de las aguas micelares que yo estoy utilizando, que me van muy bien y que por eso os las recomiendo. Un beso muy grande y cuidaos mucho. Adiós. No olvides suscribirte a mi canal. Es completamente gratuito y a mí me hace muchísima ilusión. Te espero en todas mis redes sociales. En el cuadro de información os dejo el enlace a todas ellas. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores. Gracias por ver mis vídeos y por estar ahí. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.